El próximo reto internacional del Cibao Football Club será enfrentar a el Onceno Motagua de Honduras en la Liga de Campeones de la CONCACAF 2022. Eso sería el miércoles 17 de este mes de costo y para ello se prepara el Cibao aquí en Santiago. Será el partido de ida y tendrá como escenario a partir de las 8 de la noche el Estadio Cibao FC, ubicado en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de esta ciudad, con capacidad para 10.000 espectadores. Los organizadores informaron que ya han sido puestas a la venta las entradas para presenciar el partido. Las boletas tienen un costo de 400 pesos en gradas y 200 las de terreno. Pueden ser adquiridas en la tienda del Cibao FC en su estadio. El partido de vuelta está programado para jugarse el 24 de agosto a las 8 de la noche hora de República Dominicana en el Estadio Chelato Ucles de Honduras. El Motagua es el equipo subcampeón de este torneo y actual campeón de su país. Es una organización que tiene 94 años. Se fundó en 1928 y su apodo es el Ciclón Azul. El Cibao tiene en cambio 7 años. Se fundó en el 2015 y los aficionados lo apodan como la maquinaria naranja. Es el actual campeón de la Liga Dominicana de Fútbol logrado en 2021 y subcampeón del Campeonato de Clubes del Caribe 2022. Será la segunda participación del equipo que representa a Santiago en este torneo. La primera fue contra la Liga Deportiva a la Juelense de Costa Rica en el 2020. El Cibao buscará ser el primer equipo en anotar en este tipo de evento para la República Dominicana ya que ningún conjunto criollo ha logrado marcar gol en la Liga de Campeones de la CONCACAF. La maquinaria naranja asiste a su sexto torneo internacional de CONCACAF. Ya ha jugado tres campeonatos del Caribe, una Liga de Campeones, dos Ligas de CONCACAF y jugó en la Liga de Campeones de CONCACAF 2018 contra Chivas de Guadalajara de México. Yo soy Papi Pérez de Cartel Deportivo. Bienvenidos a social este nuevo equipo de nitrónea. Ya es mi galera,